Hola, bienvenidos de nuevo al diccionario cooperativo. Hola, don José. Carrerito, ¿qué más? ¿Cómo va? Súper bien. Aquí alistando maleta para irme a la finca Tierra Viva. ¿Cómo así, Carrerito? ¿Y qué va a hacer usted por allá, hombre? Pues, don José, como me enteré que es la nueva finca de la cooperativa, llevo la pantaloneta para meterme a la piscina. Carrerito. Carrerito, claro que es una finca, pero no es un centro recreativo y además no tiene piscinas ni de pelotas, Carrerito. Don José, yo pensé que al ser una finca tenía piscina. Carrerito no, pero tiene algo mucho mejor que una piscina y es la experiencia directa, el contacto directo con el campo que hará que su imaginación flote como en una piscina. Don José, no le entiendo. Pues, Carrerito, Tierra Viva es una finca escuela, eso quiere decir que brinda educación, en este caso, específicamente a nuestros campesinos. Allí hay formación en producciones sustentables, es decir, les enseñan técnicas agrícolas que parecieran nuevas, pero son ancestrales y ya olvidadas, para que no dañe la tierra, Carrerito. ¡Guau, don José! ¡Qué bonito se escucha eso! Acciones que no dañen la tierra. Así es, Carrerito. Oiga, ya comenzó a navegar y a flotar este Carrerito. En el canal de YouTube de nuestra cooperativa Cobra Nada, tenemos mucha, pero mucha información sobre Tierra Viva y sus planes y proyectos en desarrollo, Carrerito. Ay, don José, pues usted sabe que me encanta el campo, así que voy a averiguar más. Eso me parece muy bien. Entonces, deje la pantaloneta y las gafas de sol y mejor se va a ayudar en la huerta orgánica que tienen allá. Me gusta ese plan. Alimentos sanos y deliciosos. Sí, usted bien traga el dabas o el comino que así es. Vaya y llene la panza allá, Carrerito. ¡Chao, don José! Siempre es un gusto charlar con usted. Bueno, Carrerito, que le vaya muy bien. ¡Chao, pues! ¡Gracias!